Hola Aries, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 8 de octubre de 2018 y este lunes tu horóscopo se vuelca en la consecución de muchas cosas de índole material, las cuales no implica que las cuestiones sentimentales estén ausentes. El amor siempre está en la vida, ya lo sabes. Comprobarás una vez más cómo el éxito y la felicidad surgen a través de intereses creativos que pudiste haber tenido en el pasado, pero que no los que analizaste adecuadamente. Una amistad valiosa te ayudará y te apoyará en una gestión importante. Nada de dudas Aries, serás más feliz en la medida en la que te lances a esa aventura de tu imaginación con toda la fuerza que tú sabes ponerle a todo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuídate los tobillos porque hoy esa parte del cuerpo está muy debilitada astrológicamente y todos los golpes parecen al ir para ese lugar. Mucha precaución a la hora de limpiar la casa para evitar resbalones o accidentes domésticos. Concéntrate en lo que estés haciendo y así no tendrás nada de lo que sufrir. En el área del trabajo, el aura positiva de mucha confianza en ti mismo que hoy te rodea causará un impacto muy fuerte y muy satisfactorio, sobre todo si tienes superiores o también empleados a tu cargo, si eres empresario o empresario. Es un día exitoso para salir de casa, buscar empleo si no lo tienes o pedir un aumento salarial en el trabajo en el que estés. En el área del dinero estás en el ciclo de las transformaciones planetarias y en tu caso se manifiestan en la forma de pagos atrasados, soluciones y acuerdos positivos entre partes en litigio. Recibirás noticias gratas de una persona ausente que puede deberte dinero y ahora lo pone en tus manos. En el área del amor, si hiciste algo inadecuado y te sientes mal con tu pareja, trata de solucionar el asunto cuanto antes a fin de evitar mayores males. Si clarificas con amor un malentendido y luchas para poner las cosas en orden, no perderás la confianza que debe primar en una relación. Si estás soltero o soltera, cuando sientas un nudo en la garganta que te impulsa a expresar tu amor, no te quedes callado o callada, Aries. El amor es precioso. Dilo, no dejes pasar ese tren ante ti porque después te darías de cabezazos contra la pared por no haber pasado la acción. En cuanto a tu energía, hoy a nivel energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. Como buen signo de fuego, tú puedes absolutamente con todo. La situación positiva que tienes que potenciar es la onda energizante y optimista que te inspira a actuar de forma directa. En negativo, lo que tienes que evitar es ignorar las críticas constructivas acerca de un asunto de trabajo o de negocios y cuidado con dejarte influir negativamente por comentarios ajenos porque al final podrían desubicarte bastante. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes una afinidad majestuosa con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Leo tienes felicidad, acción y predeterminación. En segundo lugar, con el signo de Tauro tienes firmas de documentos, cuestiones legales que se resuelven y cosas que tiran adelante, así que todo va por su camino. Y en tercer lugar, con el signo de Escortio tienes fuerza, emprendimiento y muy buena energía. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Libra, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes y no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Escríbeme abajo en los comentarios tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y disfruta de tu excelente diarias. ¡Hasta mañana!